La ministra de Inclusión Económica y Social Betitola anunció que el Gobierno Nacional invertirá cerca de 9 millones de dólares en 46 proyectos de ayuda social, esto en la provincia de la SOE. El interior y los exteriores del Museo Pumapungo se llenó con más de 1.200 beneficiados del programa del Ministerio de Inclusión. Entre ellos estaban las personas con capacidades diferentes, adultos mayores y de los programas de protección especial para los niños. Hoy estamos hablando de condiciones que generan vulnerabilidad, no estamos hablando ya de personas vulnerables, de ciudadanos vulnerables porque esa vulnerabilidad no es innata al ciudadano, no es innata al ser humano. Son el conjunto de condiciones sociales, económicas, aquellas que generan vulnerabilidad en los ciudadanos. Ahí tenemos entonces una tarea importante en la cual trabajar. Para este año el Ministerio de Inclusión Económica y Social invertirá 3.920.000 dólares para la atención de 2.200 niños, 1.180.000 dólares para la protección de personas con capacidades diferentes y 1.238.000 dólares para los adultos mayores. Una muestra clara de que se pueden hacer acciones positivas en favor de la población y compromete a los recursos que son de los ecuatorianos y ecuatorianas en favor de la ciudadanía. El monto de la inversión total alcanza los 8.893.000 dólares. Los beneficiados son de los cantones de Santa Isabel, Girón, Oña, Nabón y varias entidades públicas de la SUAI. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Telerama Noticias.